¿Por qué no peleas contra mí como una mariposa real? ¡Somos dos lados de la misma moneda! ¡Nunca has entendido lo que es ser como yo! ¡Vivo atormentado! ¡También me pasa algunas veces! Pruébalo, o jamás dejaré de pelear contigo. ¡Oh, cielos! ¿Cómo va a ser eso? ¡Fin, volvemos enseguida! ¡Ok! ¡Vamos, pequeño Gum! ¡No escapes de la felicidad! ¡Te voy a reparar! ¡No, no, no! ¡Sólo una gota! ¡Una gota! ¡Sólo una gota! ¡La princesa no se agota hasta que tomes una gota! ¡Gota, gota! ¡El jugo! ¡No! ¿Qué, qué? Llámame princesa. ¿Qué estamos buscando? No lo puedo visualizar, pero estoy seguro de que Finn lo enterró por aquí. En la tienda de globo subterránea. ¿Recuerdas lo mucho que alegraban los animales de globo a Finn? ¡Oh, sí! ¿Ah? ¡Arcoiris! ¿Dónde está Germaine? ¡Shh! ¡No! 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 Los gases no son graciosos, papá. ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Por qué no construir una armadura? Puedo ayudarte, princesa. Solo escucha esto. ¡Mira cómo hago mi baile de pequeña Taffy! ¡Fern, ya basta! ¡No voy a pelear contigo! ¡Qué apesta! Recuerdos Refinidos Caja fuerte de Finny Fern ¡Prueba! ¿Ves? ¡Nuestros tormentos compartidos! ¡Viejo! ¡Bloqué estas cosas por una razón! ¡Bien! ¡Ya sabes cómo me siento al saber que ya sabes cómo me siento! ¡Ok! ¡Ok! ¡Solo obtétenlo! ¡Tenemos que enfrentarlos! ¡Cabeza en alto! Fern, por eso decidí traernos aquí. Podemos derrotarlo en equipo. Sin miedo Así que tú eres el ser despreciable que ha tenido como rehén a mi muchacho Fin. Sin mí, él no tendrá cuerpo. Retrocede. Tú me enfermas. ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 ¡No!